Un chamaco, mi tío Pancho solía llevarnos a los teatros, a las carpas, una vez que terminábamos en una muy humilde desastrería de terminar bolsas, entre telas, cuellos, y nos llevaba a los teatros. Pero esta vez, esta noche fue algo muy especial, yo contaba no sé, 8 o 10 años más o menos, pero este cómico jamás se me va a olvidar, jamás. Te colote su rónico de su repipín, chamaco, desgraciados políticos, pulpos chupeteadores, eso es lo que son. Miren que pedirnos congruencia, confianza y espíritu de sacrificio, para eso sí que se necesita tener pelotas, ¿verdad, tío? ¿De qué pelotas habla, tío? ¿De qué pelotas habla, eh? Cállate, mi hija, te pone atención. ¿De qué pelotas habla, tío? ¿Cómo dices que se llama ese señor, hijo? Tío, Palillo, Jesús Martínez Palillo, Cafias Pironómicos, San Juan de Letraneros, Esdrújulos, ya no más falta que venga el méndigo presidente, ¿verdad? Y desde la Cámara de Diputados nos digan, Honorable Congreso de la Unión, sálvese el que pueda, chico. ¿Verdad de Dios, hombre? Y quiero decirles que el presidente también me cae en la punta del caracol. Y estoy hablando del presidente de ventas, de Salinas y Rocha. Mijito, tío, tío, ¿de qué tenemos que cuidarnos ese tío? De la gente del gobierno, mijito. Es que dijo diputados, tío. Esa es la gente del gobierno, mi vida. En la Cámara de Diputados está la fábrica de senadores, gobernadores, diputados, que no aman ni amarán al país jamás. Ahí dentro...